Esta semana en Reporte 49, la postura de la Iglesia Católica ante decisiones controvertidas como la autorización del aborto o el matrimonio igualitario, que ha llevado a discusiones álgidas en los foros legislativos y en el entorno social, es lo que analizamos con especialistas de estos temas de actualidad en... Reporte 49, jueves 21 horas Canal 49, el canal de Morelos Canal 49, el canal de Morelos